Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carviax, estamos en un nuevo video en el cual hoy hablaremos sobre como conseguir el skin de Venom en Fortnite, así que empecemos. Y bueno pues ya el día de hoy por fin se dieron detalles respecto al torneo para poder conseguir este skin totalmente gratis, así que veamos que es lo que nos dice Fortnite. Copa de Venom 18 de noviembre No grites, deberán aferrarse a otro amigo y desarrollar un vínculo simbiótico para terminar en la cima de la parte final del Marvel Knockout Super Series. Si son elegibles a partir del 18 de noviembre la copa de Venom será su oportunidad de albergar, digo desbloquear el atuendo de Venom de forma anticipada, además del atuendo también tendrán la oportunidad de conseguir el gesto incorporado. Somos Venom, la mochila retro, su ron de zarcillos y el pico sierra simbionte antes de que llegue a la tienda. Esto es básicamente todo lo que debemos saber de esto. Otra oportunidad de ganar, para esta parte de Marvel Super Series daremos a los jugadores elegibles dos periodos por separados para competir el mismo día. Si no demostraron lo mejor de sí en el primer periodo o se lo perdieron, ustedes y su dúo tendrán una segunda oportunidad de redimirse algunas horas después. La copa de Venom incluirá el KO de Marvel en dúos, recuerden participar en esta copa junto con sus participaciones en las anteriores copas para poder conseguir el planeador Nexus, no se separen y cuiden sus cerebros. Esto es básicamente todo lo que nos está diciendo Fortnite respecto a este skin. Si recapitulamos, bueno, la copa será el 18 de noviembre, será obviamente en el modo de Marvel Knockout Super Series y será en dúos. Estos son los tres factores principales que deben de tener en cuenta que son en dúos y este empezaría el día de mañana. También tendrán dos oportunidades, o sea que cada región tendrá dos torneos habilitados este mismo día, o sea el 18 puedes participar en uno y tal vez si no lo consiguen puedes intentarlo en lo que sería la segunda oportunidad. Así que, pues bueno, aquí tienen más oportunidades de poder conseguir en Venom a Venom que en los anteriores torneos. Obviamente, pues si quedas en los mejores lugares en los dos torneos, pues podrás conseguir todo el pack de Venom totalmente gratis. Y si no, no puedes participar o no consigues caer en los mejores lugares, pues básicamente lo que nos quedaría es esperar a que salga a la tienda para que lo podamos conseguir. Y bueno, pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.